Y a propósito de lo que ha sido la incidencia de esta invasión israelí, el propio Vaticano, a través del Cardenal Renato Martino, presidente del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, calificó como horror la situación en Gaza, y calificó como un gran campo de concentración, la situación en la cual se encuentran los territorios palestinos, a propósito de esta invasión del ejército de Israel. Vamos a volver nuevamente con el audio ambiente en la tarima principal, acá en la Plaza Bolívar de Caracas, con este gran acto en apoyo al pueblo palestino. ¡Palestina aguanta, que el mundo se levanta! ¡Palestina aguanta, que el mundo se levanta! ¡Palestina aguanta, que el mundo se levanta! ¡Compatiotas! ¡Alerta, alerta! ¡Alerta que camina la espada de Bolívar! ¡Por la tierra palestina! ¡Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por la tierra palestina! ¡Vamos a oír a nuestro compatriota, el canciller Nicolás Maduro! En nombre del gobierno bolivariano y del presidente Hugo Chávez, queremos entregar y ratificar toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo y todo nuestro amor, desde aquí, desde la cuna del libertador Simón Bolívar, desde Caracas al pueblo palestino, que hoy lucha por su dignidad, que hoy lucha por la vida y por la paz. apenas a esta hora todavía va llegando la inmensa marcha de hombres y mujeres que se han lanzado a las calles de Caracas, hombres y mujeres que le enviamos un mensaje al mundo, queremos paz, que le enviamos un mensaje al mundo muy claro, condenamos al Estado de Israel por asesino, por criminal y por genocida, por practicar el terrorismo de Estado. ¡Israel, fascista, asesino y terrorista! ¡Israel, fascista, asesino y terrorista! ¡Israel, fascista, asesino y terrorista! A esta misma hora, es que aquí en la Plaza Bolívar, cuna de nuestro libertador, estamos desarrollando este acto de amor y de solidaridad, ha empezado a instalarse la Asamblea General de Naciones Unidas. Luego de 15 días de bombardeos, de asesinatos de niños, de niñas, luego de que han convertido las frajas de Gaza, como lo dijera un cardenal de la Iglesia Católica en Roma, en un gigantesco campo de concentración, luego que el Consejo de Seguridad de la ONU ha fracasado para asumir medidas que restablezcan la paz y la legalidad internacional. Gracias a la actitud clara y valiente del presidente de la Asamblea General, padre nicaragüense, Miguel Descoto, a esta hora está empezando a instalarse la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Allí Venezuela va a llevar la voz que el presidente Chávez ha marcado sobre el tema de la Franja de Gaza. en primer lugar vamos a exigir que la Asamblea General de Naciones Unidas condene a Israel por este ataque criminal contra el pueblo indefenso de Palestina. en segundo lugar vamos a exigir una declaración que obligue al Estado de Israel a cesar sus ataques militares y a retirar todas las tropas sobre la Franja de Gaza. en tercer lugar sobre todo por lo que ha sucedido en los últimos días donde con la más sofisticada tecnología que exista hoy en el mundo aviones espías satélites espías cada ataque que hace Israel está sobre un mapa digital y saben que atacan y que no atacan. por eso compatriota cuando nosotros vemos que atacan como en estos días entre otros objetivos una escuela de niños identificada y protegida por la Organización de Naciones Unidas ese ataque no es un ataque casual ni un error es un ataque calculado para demostrar su desprecio al derecho internacional a la opinión pública internacional a los organismos multilaterales y para demostrar que ellos son capaces de hacer lo que sea con el poder militar que hoy tienen. Cuando uno ve ese tipo de mentalidad criminal que utiliza la más alta tecnología que hoy existe en el mundo para asesinar de manera calculada y cobarde sin que nos quede nada en nuestra alma nosotros solo podemos recordar en la historia reciente de la humanidad la cobardía la hazaña la mentalidad criminal que guió a las tropas nazis cuando invadieron Europa y asesinaron a millones entre ellos a la comunidad judía en el conocido holocausto judío es la mentalidad de estos criminales que dirigen el estado de Israel no calificamos nosotros al pueblo judío por el contrario después de los llamados hechos por el presidente chávez y otros líderes del mundo hoy tenemos que decir con satisfacción humana que comienzan poco a poco a recibirse expresiones en todo el mundo del pueblo judío también repudiando el crimen que está cometiendo el estado de Israel hoy desde Venezuela el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido hoy es posible desde Venezuela decir sin miedo todas las verdades que dice el comandante Hugo Chávez ustedes saben por qué porque este pueblo que está aquí aguerrido hijo de ese hombre que con una espada liberó medio continente este pueblo hoy es libre e independiente de cualquier poder del mundo y puede decir las verdades que otros callan esa bandera tricolor amarilla azul y roja hoy es levantada y ha sido ondeada por miles y millones en el mundo a lo largo y ancha del planeta con la foto de nuestro presidente Hugo Chávez y con el corazón de agradecimiento por las verdades que hoy se dicen desde Venezuela nosotros nosotros confiamos en que esta lucha de nuestro pueblo y de los pueblos del mundo más temprano que tarde queridos compatriotas así como hemos visto hecho realidad la independencia de nuevo tipo y de la nueva época quien iba a soñar hace 10 años en ver una Venezuela libre y digna y de pie como la de hoy quien iba a soñar hace 5 o 6 años ven una América Latina y un Caribe con la fuerza y la voz propia que hoy tienen hoy nosotros sustentados en la seguridad y la confianza que nos da la justicia moral y política de esta lucha y que nos da la fuerza que tiene la opinión pública internacional podemos decir hoy aquí en la Plaza Bolívar de Caracas más temprano que tarde criminales del Estado de Israel ustedes pagarán los crímenes que están cometiendo contra el pueblo de Palestina la paz y que había la paz